Música 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 ¡Vamos! 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 Mamá, yo quiero saber de dónde son los que venden. Mamá, yo quiero saber de dónde son los que venden. Mamá, yo quiero saber de dónde son los que venden. Mamá, yo quiero saber De dónde son los que venden. De donde solo quieren De donde solo quieren De donde solo quieren No siento carcera, pero fiarle no puedo No siento carcera, pero fiarle no puedo